Atentamente esta pelea, Roger estará con nosotros en una cartelera por primera vez y es bien nocaute en Venezuela desde Maracaibo enfrentando a Jerry Delgado, rivalidad beisbolera dominicana y Venezuela 3 de marzo 3 de marzo Bueno, y aquí el vaquero Navarrete Pasamos el primer minuto Siempre representa un reto, ¿no? Perdón, el subir de categoría, el ver cómo asimila la pegada, la velocidad también no solamente es cómo se siente, sino también cómo encuentra allá el rival, mediante a la izquierda estaba un poquito mal parado el vaquero Tranquilos hasta el momento los dos Por cierto, feliz cumpleaños para Mónica Quiñones allá en territorio chileno Sí, decía yo que puro jab es lo que estamos viendo en este inicio del encuentro el vaquero con la mano larga y Wilson más activo en las puntas, caminando bien el ring y ahí llega un volado Y ahora le dice, cuando digo que pare, paro sí vemos de que por primera vez el vaquero no es el grandote, ¿no? De que ligeramente es más alto, Wilson Sí, estaba con un ritmo tranquilo el vaquero Navarrete después de ese cruce como que le quisieron hacer una llave ahí en alguno de sus brazos empezó a soltar los puños después llega, le pegan en la espalda y creo que se ve apurado el vaquero a tratar de poner orden ya en el ring Estamos en el primer asalto, pelea pactada a 12 vueltas de títulos del mundo Vacante de la OMB en las 130 libras Se van a venir los últimos segundos El campanazo los separa Estamos en vivo en ESPN Knockout